Grupo de Oro Presenta En México pues hay números muy duros Muy fuertes De que se ocupan En gente que vive en el campo En la zona rural Se ocupan de un millón y medio de nuevas casas O sea si nosotros hicimos 140 mil Se ocuparían pues un poco más de 20 años Para Al avance que tuvimos Para apoyar a este tipo de familias El gobierno federal aporta hasta 63 mil pesos Para una familia La familia hace un ahorro de 8 o 10 mil pesos El ayuntamiento Los ayuntamientos a veces colaboran O tienen que poner un pari paso A Michoacán se le incrementó lo destinado por FONAPO En más de 500% Para beneficio de las clases más desprotegidas FONAPO anteriormente Bajaba aquí en Michoacán Sobre 40, 50 millones de pesos anuales Ahorita en 5 años O yo diría por año Hemos bajado poco más de 200 millones de pesos por año Estaba hoy hablando que a Michoacán De los 13 mil que manejamos Le bajamos cerca de mil Con imágenes de Lopoldo Hernández E información de Isaac Reyes Agencia Cuadratín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!